¿Qué tal? Muy buenos días, señoras, señores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida una jornada más, un lunes más, lunes santo. Esta semana es especial, por lo tanto, les agradecemos muchísimo más que estén con nosotros desde sus casas disfrutando del programa. Acaba de terminar mi compañero Juan Muñoz con Cádiz al Día. Nosotros recogemos el testigo de la actualidad y de la información y vamos a estar con ustedes desde esta hora, son las nueve y media en punto, hasta aproximadamente las once, momento en el que continuaremos viendo la programación en directo en esta casa con nuestros compañeros del Mirador. Hoy, lunes santo, día 11 de abril, tenemos un programa repleto de contenidos y vamos a empezar ya porque tenemos mucho que contarles, así que vamos con nuestro sumario. Comenzaremos el programa hablando de COVID-19 con los últimos datos. Saben que la Consejería de Salud y Familias ofrece desde hace unos días, desde hace unas semanas datos actualizados solamente los martes y los viernes, de manera que les contaremos que al menos en la jornada de este viernes, según el acumulado, la tasa de incidencia que marcaba el número de casos COVID por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días volvía a bajar. También volvía a bajar, además de en la provincia, en nuestra comunidad autónoma. Hablaremos de COVID-19, no solamente de la incidencia y del estado actual de la pandemia. Hablaremos con el doctor Francisco Moreno. También hablaremos sobre la retirada de las mascarillas en interiores, algo que se va a producir a partir de la próxima semana, del próximo 20 de abril, y de otros asuntos interesantes, como por ejemplo la inmunidad híbrida, que es un término que acaba de aparecer, al menos para el público normal. Los expertos ya lo conocían y queremos saber qué significa y qué puede suponer. Junto a Francisco Moreno, este inmunólogo que nos acompaña desde el inicio de la pandemia, ya lo saben, aclararemos todo lo posible todas estas dudas que tenemos planteadas por delante. ¿De qué más hablaremos en el programa? Pues bien, hablaremos de un tema al que le llevamos haciendo seguimiento desde hace muchísimas semanas, como es la situación de los interinos en abuso de temporalidad, en concreto del Ayuntamiento de Cádiz. Ahí les ven en una de sus manifestaciones por la principal avenida, por la principal arteria de la ciudad. Pues bien, saben que la semana pasada se producía esa esperada reunión entre el alcalde, que se reunía con Patac en búsqueda de soluciones para el personal en abuso de temporalidad del Ayuntamiento. José María González y los ediles Demetrio Quirós y Carlos Paradas mantenían este encuentro con expertos jurídicos de CAEPAT, que han permitido al equipo de gobierno disponer por fin de fundamentos jurídicos para emprender los procesos de solución que necesitan los interinos. Queremos conocer un poco más de este encuentro, de esta reunión, de manera que charlaremos durante unos minutos con María Muñoz. Ella es presidenta de Patac. Si sigue en ángulo abierto la conocerán porque ha estado ya en numerosas ocasiones con nosotros en el programa. Y también hablaremos de otro asunto muy importante, como es la influencia de la guerra en Ucrania, de la guerra en Ucrania en nuestra economía. En concreto, nos vamos a centrar en el sector inmobiliario, por eso se están viendo edificios y fachadas. Hablaremos sobre este asunto con una experta. Ella es fundadora y CEO de Inmoself, Verónica Parellada. La tendremos en la segunda parte del programa en torno a las 10 y cuarto de la mañana. Así que no se lo pierdan porque va a ser una entrevista muy interesante. Por supuesto, les daremos la última hora de Ucrania. Desgraciadamente, se cumplen ya 46 días de guerra, nada más y nada menos. Ucrania ha denunciado otro ataque a una estación de tren y Rusia continúa con su ofensiva en Donetsk. Las tropas rusas continúan con el asedio a Mariupol y han creado un grupo ofensivo de tropas en la región de Dnipro. Les daremos más información al respecto. Será ya en la tercera parte del programa, previa a una entrevista que mantendremos con Carlos Ruz. Él es presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española. Hablaremos con ellos porque hablamos, por supuesto, de la sanidad pública en este programa, pero también les vamos a tener a ellos porque queremos conocer, por el Día Mundial de la Salud, qué es lo que opinan acerca del ámbito público-privado. Según expertos y gestores sanitarios, advierten del riesgo de las listas de espera para la sanidad española. Desde ASPE consideran que la colaboración público-privada para reducir las listas de espera, el empleo y la interoperabilidad o la tecnología de la nueva medicina han centrado los debates en torno al Día Mundial de la Salud. Carlos Ruz, que es el presidente de ASPE, la persona con quien hablaremos en la tercera y última parte del programa, a las diez y media, dice que la crisis sanitaria nos ha enseñado problemas estructurales de nuestro sistema nacional de salud y que es prioritario, sobre todo, reducir las listas de espera. La interoperabilidad, dicen, permite que la información clínica de los pacientes esté disponible para que puedan ser atendidos en cualquier entorno. De estos asuntos, de los retos de la sanidad público-privada, hablaremos en la última parte del programa y lo haremos, como les digo, con Carlos Ruz, presidente de ASPE. Y también les contaremos más asuntos, como por ejemplo, que se ha clausurado con gran éxito el Congreso número 17 de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria, que se ha celebrado en Cádiz Capital. Saben que antes, la semana previa a la celebración de este Congreso, hablamos con uno de sus protagonistas, lo tuvimos en directo en ángulo abierto, pues bien, el subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, Carlos García Collado, clausuraba ese encuentro regional en un acto que también contó con una charla del conocido chef gaditano Ángel León. Unos 250 farmacéuticos, investigadores y expertos de toda Andalucía y también del ámbito nacional se dieron cita desde el pasado miércoles en Cádiz para poner en común experiencias y proyectos entre los profesionales de la farmacia hospitalaria y avanzar hacia una mejor atención hacia los pacientes. ¿De qué más asuntos les hablamos? Porque entraremos ya en el plano local. Vamos a hablar de eso que están viendo, los depósitos de tabaco, donde irá la Ciudad de la Justicia. Pues bien, el IFEF, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación, ha aprobado el proyecto de ejecución y el expediente de contratación para la rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco. El concejal del ramo, el concejal de fomento, Carlos Paradas, ha señalado que se abre el plazo de licitación de la primera fase y destaca el avance que supone este paso en la ejecución de la EDUS. Y les daremos más información en la última parte del programa y también otro asunto relacionado con el IFEF porque ha aprobado la resolución provisional de subvenciones en apoyo a autónomos y microempresas por la situación COVID. A esta segunda convocatoria se han presentado 386 solicitudes y han sido admitidas 245 cuyos beneficiarios tendrán un plazo hasta el 25 de abril para presentar la documentación requerida. También en el plano local, pero ya en el ámbito educativo, les hablaremos de que el Ayuntamiento de Cádiz insta a la Junta de Andalucía a atender la petición de ampliación de líneas de los institutos públicos de la ciudad ante el aumento de la demanda. La concejala de enseñanza, Ana Fernández, exige a la Administración andaluza que sea coherente con su defensa del derecho a decidir de las familias también cuando se trata de educación pública. Como les decimos, le contaremos más detalles al final del programa. Y también les hablaremos de los grupos de la oposición, en concreto del Partido Popular, que pide la apertura del Labimar en San Sebastián, en el Castillo de San Sebastián, que están viendo en pantalla tras cuatro años de cierre injustificado. Este laboratorio del CEIMAR, abierto en enero de 2015, cerró en marzo de 2018 por el temporal que afectó al paseo Fernando Quiñones y en junio de 2021 el concejal Francisco Cano anunció su reapertura. Hablaremos sobre estas declaraciones que han sido realizadas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz. Y también les contaremos, ya para cerrar el programa, que ayer domingo se activó la pretemporada de playas. Permanecerán abiertos los puestos de socorrismo situados en la caleta y en el módulo central de la playa Victoria. Ya se puede empezar a disfrutar de las maravillosas playas de Cádiz. Como ven, tenemos mucho contenido por delante, muchas cosas que contarles, pero vamos a comenzar por el principio y lo vamos a hacer con los últimos datos que tenemos de incidencia. Ya saben, y se lo he dicho al principio en la bienvenida, desde hace unas semanas, la Junta de Andalucía ofrece a los medios de comunicación, publica estos datos los martes y los viernes. De manera que los datos que les vamos a facilitar son los correspondientes al viernes. Atentos porque, según estos datos, la tasa de incidencia que marca el número de casos COVID en la provincia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días vuelve a bajar en Cádiz. El viernes, en concreto, desde el martes de la semana pasada, última jornada con actualización de datos previa al viernes de la semana pasada, disminuía en más de 60 puntos, situándose este viernes en 206,3 casos. No obstante, han crecido los positivos, ya que si el pasado martes se detectaban 639, el viernes la cifra aumentaba a 725 casos en los últimos cuatro días. Si bien es cierto que en esas jornadas tan solo hubo que lamentar un fallecido por el virus frente a los cuatro del martes. También descendía el número de pacientes COVID en los hospitales de la provincia, que en la jornada del viernes tenía 71, de los que 8 se encontraban en unidades de cuidados intensivos, 8 hospitalizados menos que en la jornada previa de información, que fue la del martes. ¿Qué pasa en Andalucía? Pues en nuestra comunidad autónoma también notificaba este viernes 8 de abril un total de 4.802 positivos por COVID registrados en los últimos tres días, al tiempo que sumaba 35 fallecidos, 11 menos que en el pasado informe, en el informe del martes. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la tasa en la región se sitúa en 198,6 por cada 100.000 habitantes, por lo que baja en 52 puntos respecto al anterior registro. La Junta ha pasado a informar dos veces por semana, como les hemos contado, los martes y los viernes, sobre la situación de la pandemia del coronavirus en nuestra comunidad autónoma, en lugar de de forma diaria. Los 4.802 contagios del pasado viernes se notificaban tras los 4.419 del martes. Por provincias, Málaga sigue siendo la que más positivos contabiliza, seguida de Sevilla y Cádiz con 725. Andalucía registraba este viernes también una bajada de 61 pacientes hospitalizados por coronavirus respecto al martes, mientras que los ingresos en UCI descendían en 6 hasta 46. De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias en su informe de la enfermedad, nuestra comunidad autónoma ha registrado desde el inicio de la pandemia 1.417.026 casos confirmados. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 71.195. En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 13.410 fallecidos desde el inicio de la pandemia de Cádiz son 1.798. Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan el 1.417.026 desde el inicio de la pandemia. En Cádiz se han realizado 194.075. Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 71.195. En Cádiz, 7.717 de ellos han pasado por la UCI. En Cádiz, 731. Y la cifra que más nos gusta contar, la de curados, alcanza 1.371.190 en toda la región. En Cádiz ha habido 187.491 curados. Según los datos del Instituto de Sadística y Gartografía de Andalucía, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en nuestra región en 198,6 casos. Por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues estos son los datos de los que disponemos, los correspondientes al pasado viernes, porque, como les hemos dicho, la Consejería de Salud y Familias ya no da los datos día a día, como ha venido haciendo durante toda la pandemia, sino que nos los ofrece los martes y los viernes. Así que estaremos muy pendientes al día de mañana, jornada en la que nos pasan este informe y les daremos cuenta en nuestros servicios informativos a las dos y media de la tarde y, por supuesto, en ángulo abierto, probablemente en la jornada del miércoles, que será para cuando dispongamos de ello. Ahora vamos a hablar de todos estos datos y de otros asuntos relacionados con la pandemia que hay que decir que todavía está con nosotros, que no se nos olvide, a pesar de esa retirada de las mascarillas el próximo día 20 de abril, hay que tenerlo muy presente. Y lo vamos a hacer con el doctor Francisco Moreno, que está al teléfono. Muy buenos días, Paco. Hola, muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar con ustedes nuevamente en tu programa, Ana. Igualmente, encantadísima de saludarte, Paco. Gracias por atendernos un lunes santo. Es una semana especial, así que te lo agradezco sobremanera. Que un lunes por la mañana tengas la deferencia de cogernos el teléfono, además siendo esta semana, pues, Semana Santa, que podrías estar perfectamente de descanso. Lo mismo lo estás y estás atendiéndonos a nosotros. Así que, muchísimas gracias. Pero es un placer. Pero hacerlo es un placer. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, he dicho muchos datos, menos que otras semanas, porque ya la información que se nos pasa es menor. Pero, básicamente, y resumiendo, vemos cómo la tasa de incidencia está siendo cada vez más baja, al menos según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, de los que disponemos, que son los del viernes 8 de abril. Lo primero que te voy a pedir es una valoración del estado actual de la pandemia, Paco. Mira, vamos a ver. La situación de la pandemia, voy a nombrar algunos datos, pero voy a hacer una reflexión conceptual, en base a unas palabras que dijo un epidemiólogo norteamericano, que recientemente se contagió, y dijo una frase que hemos recogido todos, y que me parece una semblanza. Él dijo textualmente, Puede que nos creamos que hemos terminado con el virus, pero la realidad es que el virus no ha terminado con nosotros. El virus está. Y además está haciendo lo que hacen los virus, adaptarse a las condiciones adversas que lo vayamos enfrentando, y poco a poco ir superando esas situaciones. Nosotros tenemos, como bien has dicho en los números que has comentado, tenemos, bueno, pues una incidencia acumulada que no llega a 200. Bien, recordemos que se considera óptima cuando la incidencia acumulada es por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. Entonces, a eso se le llama circulación controlada. Quiere decir que es fácil que cuando tengamos menos de 50 casos por 100.000 habitantes, la transmisibilidad del virus, junto con las medidas que estemos llevando a cabo, hacen que el virus pase a ser un elemento controlado desde el punto de vista sanitario, y que sea muy difícil, cuando no imposible, tensionar nuestro sistema sanitario y poner a prueba los servicios de urgencia, los ingresos en plantas, las UCI, y desgraciadamente también que no aumente el número de fallecidos. Por lo tanto, el objetivo debe de ser alcanzar 50 casos por 100.000 habitantes para que esa circulación del virus esté controlada. Eso no ocurre. O sea, si nosotros tenemos en Antalucía casi 200 casos, que es similar al número en Cádiz, pero en España globalmente duplica esa cifra. Y todos los días tenemos, bueno, pues un buen número de fallecidos, un poquito más de un centenar de fallecidos. Conclusión. Con los datos que tenemos que se ha ralentizado un poquito la curva de descenso de la afectación por el virus, estamos en una circunstancia muchísimo mejor que antes, pero no ha disminuido la presión sanitaria que está haciendo el virus y no ha disminuido la convivencia con el virus de la sociedad. Y eso nos puede dar a entender o tener la falsa imagen que aquí ya no ha pasado nada, cuando realmente no es así. Todos los días hay fallecidos por el virus, todos los días hay ingresados y estamos todavía lejos de los 50 casos por 100.000 habitantes como tasa importante, objetivo importante de lograr por infección en nuestra sociedad. Claro, hay que estar muy pendiente a esto que estás diciendo, Paco, porque el riesgo epidemiológico evidentemente sigue siendo elevado y sigue existiendo la posibilidad de que se desarrollen nuevas cepas del virus. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque hay gente que se piensa que esto ya se ha terminado y no es así. Efectivamente, Ana. Y en tu labor divulgativa lo insistimos constantemente. ¿Por qué? Porque aunque haya que tomar medidas más por presión de la sociedad, que está cansada, que yo lo entiendo, hay necesidades a cubrir de eventos culturales, como en la Semana Santa, de reuniones, de multitud de factores que hacen que el deseo de querer olvidarnos de la pandemia esté latente en la ciudadanía. Eso es evidente, pero el virus no ha acabado con nosotros. Ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos la famosa variante Ómicron, la variante Ómicron con una alta tasa de contagiosidad, afortunadamente con una población vacunal, o sea, vacunada como es la población española, pues hacemos frente a ella con una sintomatología menor. Las cifras de contagios ya no son las de la sociedad, sino la de los enfermos, porque no estamos ya recogiendo los datos de contagios y presencias de la sociedad. Lo que estamos es extrapolando una cifra en función de los enfermos con clínica manifiesta que tengan que ser atendidos o haya que hacerle algún tipo de test previo a una intervención o cualquier otra maniobra médica, ¿no? Bueno, pues la variante Ómicron, como sabéis, pues tuvo un aumento de la tasa de contagiosidad. No tanto de morbilidad, no tanto de enfermar, con respecto a la variante Delta previa. Bueno, pues la subvariante Ómicron, la variante Ómicron se denomina por las siglas B mayúscula, A mayúscula, punto uno. Bueno, pues la variante Ómicron, subvariante Ómicron, B, A, punto dos, es 30% más contagiosa de la previa y es la que está ahora mismo en Estados Unidos, con una capacidad de transmisión, bueno, pues todavía mucho mayor. En una población poco vacunada llega esa variante y hace verdaderamente escarnio con la población. Nosotros, ya digo, vamos a estar contagiados, probablemente nos vamos a recontagiar, a reinfectar varias veces, pero dada la vacuna, que es efectiva frente a la variante Ómicron, como ya todos sabemos y lo hemos comentado, pues probablemente nos vamos a exponer a ese virus. Pero es que hay que tener la cosa. La subvariante X mayúscula es un 10% más contagiosa que la subvariante Ómicron más contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, nos podemos creer que hemos terminado con el virus, pero no es así. El virus no ha terminado con nosotros. El virus está haciendo lo que tiene que hacer. Y bajar la guardia en estas fechas, en contra de la mayoría de los consejos médicos, de retirada precoz de mascarilla, no utilizarla en los ambientes donde haya, no se pueda mantener la distancia social o en interiores, aún es precipitado. Y eso no paramos de decirlo en todos los tonos de voces para que no nos confiemos, porque es una realidad que el virus está con nosotros. Si lográsemos llegar a las cifras de 50 casos por 100.000 habitantes, ya sería una circulación controlada, ya sería una transmisión mucho menor, ya sería un R sub cero menor de uno, y entonces, entonces, estaríamos significativamente más tranquilos, porque implicaría que tenemos poca o no ninguna, pero baja probabilidad de contagiar a personas inmunodeprimidas, a personas post-operatorios con medicación concomitante que le podamos perjudicar, y sobre todo a nuestros mayores. De ahí que tengamos que extremar muchísimo las medidas en estos momentos. Pues de las mascarillas y de esto último que estabas comentando, Paco, quiero hablar un poquito más en extensión, porque hay que recordar que la retirada de la mascarilla en interiores se va a producir la semana que viene, en concreto, el próximo día 20, salvo en hospitales, en residencias y en transporte público, pero resulta que expertos en epidemiología y salud pública alertan de la necesidad del real decreto que va a regular precisamente el uso de estos dispositivos que estamos viendo en pantalla, las mascarillas que nos acompañan desde hace ya más de dos años. Y dicen que se habla mucho de los pacientes y de los vulnerables, pero habría que definir bien qué es vulnerabilidad. Entonces, Paco, me gustaría que habláramos de eso. ¿Quiénes son los realmente vulnerables? ¿Es suficiente con ponerse la mascarilla en esos tres sitios para mantener la seguridad de estas personas? No, en absoluto. Tenemos que tener la mascarilla en los sitios donde no podamos garantizar la distancia de seguridad. En cualquier sitio, en ese sentido, tenemos que usar la mascarilla. Hay zonas de interior donde, por las medidas de acondicionamiento de acondicionamiento del aire, podamos estar un breve periodo de tiempo, en una cena, en un almuerzo, que no es una estancia doméstica, sino que es un momento relativamente corto, pero tenemos que tener garantizado que la circulación del aire, la calidad del aire que tenemos, no es propicia para propagar el virus. Y manteniendo las distancias de seguridad con el aforo un poquito más reducido y no pleno, para que de esa forma nos permita una seguridad que no vamos a ser contagiados. ¿Qué personas son vulnerables para poderse contagiar? Primero, partamos de la idea de los que no estén vacunados. Primera premisa. En España, afortunadamente, bueno, el 51% de la, un poquito más, el 50% tenemos la tercera dosis, o sea, que hace la mitad, pero la segunda dosis la tenemos más del 90% de la población. De hecho, la tercera dosis está presente en los mayores de 60 años en más de un 90%. En los mayores de 40 años en un 80% casi. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, tenemos en España una masa poblacional vacunada suficientemente protegida debido a la vacuna como para que cuando se contagie del virus, que se va a contagiar, si no tomamos estas medidas, el daño que ocasiona el virus pues sea relativamente menor. Y muchas personas que se han reinfectado por el virus y han dado positivo se percatan que tienen síntomas, que lo pasan mal unos días como cualquier proceso infeccioso, pero afortunadamente no precisan atención en servicio de urgencia si están sanos. ¿Y qué es estar sano? Porque estar sano no es solo ausencia de enfermedad, es aquella persona que controla bien su enfermedad y no le provoca ninguna alteración física, psíquica o social. pero por ejemplo un diabético es una persona que puede estar perfectamente controlada de su diabetes, es una persona que puede hacer una vida absolutamente normal afortunadamente y además con los medicamentos que disponemos hoy, pero es una persona vulnerable desde el punto de vista de infección bíblica por su mera condición de ser diabético y cuando nosotros estamos reunidos yo no sé al que tengo al lado si es un diabético o no lo es y tenemos personas que tienen y es un mal en acceso en nuestra sociedad obesidad que es un factor de riesgo conjunto con la cardiopatía para una descompensación importante por una infección bíblica de estas características. Por lo tanto ¿qué población es vulnerable? No solamente al que está recién intervenido al que es inmunodeprimido porque ya sea por una inmunodeficiencia que tenga una patología de inmunodeficiencia o por un tratamiento que le someta en una reducción del poder de respuesta de su sistema inmune como consecuencia de enfermedades autoinmunes como consecuencia de tumores etcétera etcétera. No solo es eso es una gran parte de la población primero el reducto de población que queda sin vacunar con lo cual se vuelve un gran propagador porque el virus llega y campa por su dominio sin un sometimiento del sistema inmunológico contra el virus y no es el virus el que somete el sistema inmunológico de esas personas después tenemos por supuesto todas las personas con factores de riesgo que lo hemos comentado muchas veces los diabéticos el sobrepeso con grado de obesidad sobre todo a partir de la obesidad el grado 1 personas que tengan una cardiopatía una persona que tenga una patología pulmonar respiratoria porque haya sido un ex fumador o sea un fumador activo con una patología respiratoria de base paradójicamente el asma alérgico la alergia en sí mismo no es una patología de riesgo frente al coronavirus pero si son los pacientes que tienen una nefropatía o los pacientes que tienen una hepatopatía y son pacientes que tú los ves andando por la calle y los ves perfectamente personal los que saludamos como son nuestros buenos días cordiales y que los vemos que pueden alternar en un momento dado y tomarse su cervecita su cupita pero por favor en un ambiente abierto con circulación con distancia de seguridad porque esa persona se puede contagiar y a esa persona sí que el virus le puede descompensar y ocasionar un cerebro en su salud Un último asunto Paco hablamos de las vacunas que desde luego se han convertido en la herramienta principal para luchar contra la COVID-19 eso lo tenemos claro según un estudio que se ha publicado recientemente existiría un método más eficaz de cara a brindar una mayor inmunidad a los pacientes que se han contagiado por coronavirus se trata de la inmunidad híbrida tú nos puedes explicar qué es esto Sí en principio nosotros tenemos que tener en cuenta que los virus las cápsulas de los virus las estructuras de los virus comparten secuencias de proteínas con otros virus ¿de acuerdo? Entonces ¿qué ocurre? Era curioso cómo se veía que pacientes que habían recibido vacunación antivírica completa para otros virus tenían una mejor respuesta cuando se contagiaban ¿y eso por qué? ¿por qué esa respuesta? ¿por qué se comportaban casi, cuasi se hubiesen vacunado contra cuando no estaban todavía las vacunas en funcionamiento? Y se comportaban como si hubiesen estado vacunados porque atacan el sistema inmunológico a estructuras que son muy permanentes muy repetidas muy estables y están presentes en muchos de los virus los virus se dividen por familias cada familia de virus tiene como como todo pues tienen sus características muy peculiares ya sea porque atacan a una parte en concreto a unos órganos en concreto ejemplo pues el virus de la polio al sistema nervioso el virus de la hepatitis al hígado los virus respiratorios como los adenovirus o los rinovirus al aparato respiratorio y así sucesivamente ¿no? Bueno pero dentro de todo ello pues hay virus que tienen una cercanía en la evolución de los virus de tal manera que nos permiten otras vacunas haber tenido esa respuesta mixta porque ataca no solamente al speaker o sea una parte del virus no, no, no ataca a estructuras que componen el virus a las cápsides al envoltorio que tiene el virus y de esa manera se potencia el sistema inmunológico porque está atacando aparte del speaker si tiene vacunas para el speaker que por donde se fija el virus y infecta las células y además a otras estructuras del virus que realmente eso es lo que ocurre cuando nos contagiamos cuando nos contagiamos y a diferencia de una vacuna nosotros nuestro sistema inmunológico desarrolla anticuerpos que no solamente son IgG son IgG IgA durante un periodo de tiempo IgM y atacan a diversas partes del virus y atacan de forma eficaz contra distintos elementos del virus que constituyen parte de su estructura y parte del speaker si además tenemos la vacuna para atacar sobre todo una parte primordial de la transmisión del virus que es el speaker muchísimo mejor porque ya tenemos una protección inmunológica mucho más completa pero ¿qué ocurre? hombre si nosotros emulamos con una vacuna o con un grupo de vacunas el efecto que origina en el sistema inmunológico la infección la respuesta inmunológica siempre será más completa más eficaz y posiblemente más duradera en el tiempo pues da gusto escucharte Paco siempre en todos los programas lo explicas todo de una forma tan pedagógica y sencilla que podríamos estar hablando contigo la hora y media del programa si nos dejaran Francisco Moreno muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad por tu generosidad por atender la llamada de este programa siempre que te lo pedimos un placer el placer es mío y además de obligado por tu encanto y por tu saber hacer en esta sociedad que nos ha tocado vivir tan curiosa muchísimas gracias a ti un abrazo muy fuerte Paco igualmente hasta luego un beso adiós adiós bueno pues siempre un placer hablar con Francisco Moreno con el doctor este inmunólogo tan estupendo que pues que de esta forma tan generosa como les digo nos atiende y nos acompaña cada vez que se lo solicitamos en ángulo abierto nos vamos a marchar a publicidad son las 10 y 3 minutos vemos unos minutitos de información comercial entra ya mi compañero Natana del Bello a plató y seguimos abordando otros asuntos de su interés hasta ahora seguimos en directo en ángulo abierto hola de nuevo señoras y señores bienvenidos bienvenidas si se incorporan en estos momentos al programa han visto ese plano general ya estoy con Natana del Bello muy buenos días Natana muy buenos días ¿cómo estás? bien 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 de lunes santo y de domingo de rango y de domingo de rango de corrido semana santa en la que nos encontramos esfuerzo gran trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de la retransmisión todos los días y bueno y acompañamiento a ver si va todo bien exacto seguro que va estupendamente nosotros por lo pronto vamos a seguir acompañando a los telespectadores lunes, martes, miércoles durante la franja del directo de la mañana y para hoy tenemos por delante dos temas en esta parte del programa el primero de ellos pues bueno un asunto del que hemos hablado por activa y por pasiva y parece que se ha dado un paso más hacia adelante en aras de resolver esta situación ¿no Natana? concretamente estamos hablando de la situación del personal laboral e interino del Ayuntamiento de Cádiz bueno esto afecta y contextualizamos afecta a todo el personal laboral e interino de todas las administraciones públicas de manera que bueno afecta a la local como en este caso muy directamente y a la provincial a la autonómica y a la estatal a la central todos estados vamos a la central entonces la cuestión es que por fin por parte del Ayuntamiento y se ha dado un paso adelante para empezar a regularizar a normalizar la situación después de que se ejecuta de que se bueno se aprobara esa ley en julio del año pasado la llamada elicetazo por parte de la persona del personal laboral e interino por Miguel y Zeta por el ministro y resulta que todas las protestas que hemos sido testigos todo el desarrollo de la historia las denuncias que planteaban desde las distintas plataformas de afectados pues parece que va adelante porque el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que ya tiene los fundamentos jurídicos para dar solución a la situación de bueno de todo el personal laboral e interino así que yo creo que vamos a hablar con una de las personas con la que se ha reunido el propio alcalde e implicada presidenta de una de las plataformas yo creo que importante si estamos muy contentos y ojalá esto ya se resuelva de todas todas en el menor tiempo posible vamos a hablar con la presidenta de Patacnata de la plataforma de personal en abuso de temporalidad en el Ayuntamiento de Cádiz con María Muñoz muy buenos días hola que tal buenos días compañeros muy buenas María bienvenida de nuevo ángulo abierto y justamente hablamos de de bueno de esa por lo menos exigencia que lleváis solicitando desde hace bueno más de un año concretamente desde que se dio luz verde y se aprobó la ley que intenta de alguna manera regularizar la situación que estáis viviendo y por fin parece que según anuncia el Ayuntamiento ya tiene los argumentos es decir están trabajando y habéis tenido reunión también no sé cómo valorar la situación porque el propio Ayuntamiento lo dice que hay buena sintonía pues sí efectivamente como comentáis el jueves pasado tuvimos una reunión que fue a consecuencia pues de una previa reunión telemática que tuvo parte del equipo de gobierno el alcalde con el concejal de personal y con el concejal de empleo y fomento que se reunieron con una serie de asesores jurídicos procedentes de bueno la coordinadora andaluza de personal en abuso de temporalidad que bueno con la que llevamos también nosotros pues desde el año pasado en esta lucha y hay un equipo de asesores jurídicos que bueno que tienen muy estudiado el tema y que están asesorando muchas administraciones en dar los primeros pasos entonces ellos tuvieron esta reunión telemática con este grupo de compañeros que les expusieron pues los argumentos jurídicos que ellos han utilizado en otras administraciones y en concreto en el caso del patronato de recaudación ejecutiva del ayuntamiento de Málaga pues han encontrado pues los argumentos que pueden ser de aplicación a la situación del ayuntamiento nosotros valoramos esto de manera muy positiva porque como os hemos comentado en anteriores ocasiones la principal preocupación que tenemos del colectivo es que ocurre con las convocatorias que están ya publicadas hay que darles una solución antes de emprender digamos lo que es el proceso de estabilización extraordinario y parece ser que bueno pues lo que se ha hecho en el patronato de recaudación del ayuntamiento de Málaga pues es aplicable y bueno pues nos puede servir como punto de partida ¿de qué estamos hablando María? es decir ¿cuál es la solución? porque os hemos visto con bastantes acciones en el último pleno también de este pasado mes de marzo ¿cuáles son esas soluciones y por qué? claro el propio ayuntamiento habla de punto de inflexión en la situación bueno pues porque como os he comentado el punto de inflexión está en la solución que se le va a dar a esas convocatorias ya publicadas porque nosotros hemos propuesto en anteriores ocasiones pues la revocación o la modificación parcial de esas convocatorias pero parece que hay una interpretación o una valoración negativa por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento porque no ve fundamento para revocar ¿no? las convocatorias pero claro tampoco se pueden ejecutar porque incumplirían lo dispuesto en la ley de estabilización extraordinaria en la ley 20 barra 21 ¿no? tú no puedes ejecutar unas convocatorias puesto que estas convocatorias contienen plazas que tienen que ser amparadas por lo recogido y la nueva ley entonces nosotros pedíamos una solución a esto ¿no? y en otras administraciones como es el patronato de Malaga pues se ha conseguido pues la el desistimiento ¿no? de las plazas que parece ser que el término de revocación pues no jurídicamente no le parece o no le parece al señor secretario más adecuado pues este el desistimiento parcial de las convocatorias pues sería la solución adecuada para el ayuntamiento de Cádiz el caso es que estas plazas que están convocadas no pueden seguir ejecutándose y ya os digo que tienen que ser amparadas por lo recogido de la nueva ley puesto que son unas bases mucho más beneficiosas para el personal que las que hay actualmente publicadas en el ayuntamiento María de la total ignorancia te lo pregunto de verdad ya y pensando las personas que están en casa revocación de sentimientos matices explicación en qué consiste cada cosa y por qué una puede valer y otra no vamos a ver cuando tú revoca cuando la administración jurídica revoca un acto administrativo digamos que se desdice de una resolución que está ya publicada y que ha causado efecto si en esas convocatorias hay personal que ya tiene nombramientos que es el caso que ya en esas convocatorias hay algunas que se han ejecutado y hay nombramientos de personal que ya están en su puesto con su plaza pues tú al decirte digamos que vuelves la situación al punto cero con lo cual pues tú estás está perjudicando a esas personas que ya tienen derechos adquiridos vale entonces hay que ser muy cauteloso en cómo se trata digamos el término porque no es lo mismo revocar que desistir de las plazas que no están ejecutadas entonces claro nosotros lo que pedimos es que las plazas que no están ejecutadas que todavía no hay nombramientos que todavía no hay no se han realizado exámenes que lo que hay en algunos casos y no en todos son unos listados provisionales de admitidos pues nosotros entendemos que ahí no se están vulnerando derechos que no hay derechos adquiridos hay una expectativa de derechos de la persona que ha pagado las tasas para participar en un examen que nunca se ha hecho entonces digamos que el de desistirte de esas convocatorias lo único que supondría sería devolver las tasas abonadas y nada más ¿no? entonces claro esos matices jurídicamente son importantes de acuerdo pues explicado explicado queda y a partir de ahora ¿cuál es el proceso? porque vuestra preocupación era que no se llegara a tiempo para ese 1 de junio exactamente bueno deciros que el punto de infección ahora se tiene que traducir o sea esta luz que han visto al final del túnel esto se tiene que traducir en una resolución es decir nosotros tenemos que estamos esperando que ahora valoren y que le den forma a ese desistimiento esa resolución que deje sin efecto las convocatorias ya publicadas que no tienen nombramiento que eso se traduzca en esa resolución que ya ahí es donde veríamos realmente el hecho que necesitamos ¿vale? que ese compromiso se traduzca efectivamente y ya después lo siguiente que hemos pedido y que nos hemos sentado y que uno de los puntos que hemos tratado en la mesa es establecer una hoja de ruta ¿vale? con una serie de puntos que hay que ir tratando pues que se quede claro este punto porque claro nosotros hemos pedido en primer lugar pues que se elabore una lista de las plazas que entrarían en la convocatoria porque esas plazas tienen que ser contrastadas con los sindicatos y analizar que los datos estén correctos que las plazas correspondan con las personas que a las personas se les cuente la antigüedad que realmente se les tiene que aplicar y que se determine qué plazas entran por concurso de méritos qué plazas entran por concurso de oposición nos queda mucho terreno todavía hay mucho recorrido y lo que estamos pidiendo ya es una hoja de ruta con fechas ya concretas ¿vale? y para ir cerrando temas debido a lo escaso de los plazas de todas formas el alcalde también ha dicho que sigue teniendo la camiseta amarilla puesta que es los colores el amarillo y el negro que habéis utilizado en vuestra reivindicación y que esas reivindicaciones sigue defendiendo que son legítimas sí, sí, sí eso es así nosotros contamos con el apoyo nos lo ha reiterado siempre lo hemos dicho nosotros en ese aspecto él siempre se ha manifestado a nuestro favor y siempre nos ha dicho que la parte del equipo de gobierno siempre se adoptará la postura más favorable para el colectivo lo que ocurre es que claro después hay que darle una forma jurídica y después eso tiene que pasar por el filtro de los habilitados es decir el señor interventor y el señor secretario entonces ellos por mucho que se comprometan claro después hay que darle una forma jurídica que sea viable y eso lo entendemos entonces eso es lo que le pedíamos un esfuerzo para que se sentaran e intentaran encontrar la solución jurídica más adecuada es curioso y se puede uno poner a reflexionar de cómo una ley aprobada no solucionar el problema porque debajo quedan muchos otros problemas por solucionar como estos que estás definiendo ahora mismo si evidentemente como sabéis pues las leyes también se publican en unos términos muy generales y después tienen que ser interpretadas y esta ley en concreto pues es verdad que deja cierto margen de discrecionalidad a las distintas administraciones para llevar a cabo esos procesos de estabilización entonces dentro de ese margen de interpretabilidad nosotros lo que pedimos es que sea una interpretación favorable al colectivo no restrictiva sino una interpretación extensiva para que ampare al mayor número de personas posible y este punto de inflexión María también es un bueno un punto de inflexión cambio en vuestras bueno en vuestras acciones o en la intensidad de las mismas el calendario de protesta se mantiene o cambia algo también a ver el pasado jueves tuvimos la reunión y nosotros el mismo viernes que como sabéis nos venimos concentrando delante del ayuntamiento pues sometimos este asunto a la votación de la asamblea y la gran mayoría de los compañeros decidieron seguir adelante con la concentración de hecho se realizó de una manera simbólica de una manera silenciosa no tan ruidosa como en otras ocasiones y nosotros pues tendremos que ir observando como se van desarrollando los acontecimientos en principio seguimos adelante y hombre evidentemente se van cumpliendo esta hoja de ruta que proponemos pues supongo que la gran mayoría de los compañeros que forman parte de la plataforma pues votaremos desistir de las protestas si es que se va avanzando en el sentido que nosotros estamos pidiendo pero de momento pues lo siguiente que esperamos es esta resolución que os he comentado antes y mientras esto no sea así pues seguirán las concentraciones esto ya el alcalde está informado él lo bueno pues lo ve lo entiende y bueno pues en principio seguiremos adelante pues estamos en contacto María María Muñoz desde PATAC la plataforma de personal en abuso de temporalidad en el ayuntamiento de Cádiz gracias estamos siguiendo esto desde hace ya bastante tiempo y bueno y vamos poco a poco alumbrando el final y conforme a lo que la ley dispone gracias por atendernos de nuevo María pues muchas gracias a vosotros buenos días bueno pues compañeras nos quedamos y vamos a cambiar ahora porque vamos a ver consecuencias de la guerra de Ucrania en concreto en qué sector sector inmobiliario vamos a hablar de un interesante tema porque se lo venimos contando ya se cumplen 46 días de la guerra en este país de la guerra en Europa del Este y están siendo muchas está siendo mucha la incidencia y los efectos que está teniendo para nuestra economía en diferentes sectores de manera que hoy vamos a abordar todo lo que respecta y todo lo que afecta al sector inmobiliario con una persona que sabe mucho de esto sí lo vamos a hacer con Verónica Aparellada ella es fundadora y CEO de Inmoself y le damos los buenos días Verónica buenos días ¿se me oye? sí se te escucha perfectamente estamos ahora mismo ya en directo te estamos viendo incluso también te agradecemos que nos atiendas y sobre todo que nos permita entrar en esta pequeña que no es pequeña pero sí conclusión este análisis en estos minutos de lo que la guerra de Ucrania está provocando concretamente en el sector inmobiliario y hay muchos aspectos ¿no? ¿qué visión en principio general podemos tener? la visión general es grave en general para la economía completa y el sector inmobiliario no es una excepción hay ocho factores que que son el impacto directo o indirecto de este conflicto sobre nuestra economía hay muchas cuestiones muchas cuestiones y lo dices y está afectando a a todo a toda la economía pero ¿cuáles son los puntos claves? porque podemos hablar de muchos aspectos desde el coste de la energía el coste de la construcción y muchos otros aspectos ¿cuáles son las claves? las claves son varias yo he hecho una relación de ocho factores que serían los que afectan a la economía y también por lo tanto al sector inmobiliario el coste de la energía es el más directo porque Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y el primero de gas y si ahora le añadimos a las sanciones que ya había las que anunciaron el viernes del carbón a partir de agosto es ya lo que faltaba todos estos incrementos de precio por las sanciones y han causado una inflación muy fuerte esta inflación ha sido solo de febrero a marzo del 3% acumulada del año 3,4 pero interanual del 9,8 y ahora estamos viendo los supermercados porque todo hay que transportarse también impacta directamente a los costes de los materiales que ya venían afectados por el COVID esto tiene dos puntos de vista desde el punto de vista de la demanda tenemos un impacto sobre los compradores y la capacidad adquisitiva que tienen estos compradores para tener una hipoteca para comprar una hipoteca depende de lo que tienes a final de mes obviamente si hay una inflación vas a tener menos para poder endeudarte y comprar y si además tenemos una subida de tipo de interés que es otro factor que está sucediendo que ya está provisionalmente en el 0,1 o sea tenemos una una senda ascendente que el Euribor está ya casi llegando a cero que desde 2015 estábamos en valores negativos esto se va a trasladar en las hipotecas la gente que tenga hipoteca a interés variable va a empezar a notarlo y esto solo va a ir a peor en los próximos meses esta inflación de los costes materiales también afecta a la producción a aquellos inversores que quieran hacer promoción inmobiliaria les afecta porque les encarece mucho más con lo cual hay que pensárselo dos veces antes de meterse en un proyecto porque esta incertidumbre hace que puede que no tengas beneficio en tu promoción inmobiliaria si tienes un margen de un 20 o 30% y te van subiendo los costes de materiales puede que no te quedes con beneficio y los inversores vayan a otros sectores que no sean inmobiliarios luego también va a causar un efecto tremendo en el PIB porque tenemos una deuda española del 120% sin contar las administraciones autonómicas eso a diciembre de 2021 este PIB va a verse muy afectado por una reducción del consumo porque con la inflación a la gente le va a costar más trabajo llegar a final de mes y van a ahorrar más en detrimento de consumo con lo cual el producto anterior bruto va a disminuir y por el lado de la oferta también con esta subida de los precios de los costes de los materiales y con la inflación también se va a producir menos o sea va a haber una reducción del PIB y el PIB real en sí que depende del ajuste de la inflación también se va a haber reducido con esta corrección ahora temporal de casi el 10% de inflación estamos entonces en el escenario sí, sí en qué escenario estamos porque yo te iba a plantear justamente eso que es una reacción en cadena sí, sí es una reacción en cadena lo llamo efecto domino o para ser más visuales imaginemos la torre de Pisa como la economía española y ya el dedito a punto de empujarla no está sucediendo solo aquí por eso está sucediendo a nivel mundial toda esta inflación no tendría que ser un gran consuelo esto pero la deuda sí que venía siendo nuestra pero sí el panorama es bastante complicado y luego no olvidemos las expectativas porque al final la economía también depende de las expectativas de las personas de los inversores cuando hay incertidumbre pues la gente no gasta con tanta felicidad porque no sabes qué va a pasar entonces te esperas igual que los inversores si no tienes muy claro pues igual no inicias ese proyecto o igual no aumentas la plantilla eso puede tocar también afectar al paro o otras partes de la economía entonces María si hablamos del capital ruso dentro de todo lo que estás hablando a lo menos puede ser insignificante el porcentaje de cómo influye esa pérdida de capital ruso en inversiones en turismo no es tan determinante no es bastante irrelevante bueno vosotros que estáis en el sur y en la costa pues sí que los rusos históricamente antes de que hubiese Crimea la invasión de Crimea en previa esta de Ucrania sí que eran un 7% del total de los extranjeros que compraban en España pero después de Crimea bajaron a casi cero y ahora se habían recuperado a un tímido 2% antes de antes de Ucrania respecto sobre el total de los extranjeros que los extranjeros son un 11% de los compradores inmobiliarios en España pero sí que es verdad que dentro de las zonas costeras pues tienen un porcentaje más alto entre el 20 y el 30% en la costa ahí sí que se puede notar que no haya compradores extranjeros pero viene siendo también un comprador de lujos un poco nicho no va a tener no va a tener un gran impacto que no esté este capital aquí en general para sobre la economía y la vivienda como inversión como refugio estamos hablando también de bueno si están viendo nuestra audiencia que dice bueno que se están pensando comprar un piso que siempre el mercado inmobiliario lo ha sido como bueno como refugio de los capitales de los ahorros no sé en ese aspecto al otro lado no solo el de promotores y el de nuevos proyectos al otro lado ¿cómo lo ves? Yo personalmente pienso que van a bajar los precios de la vivienda porque simplemente el modelo es muy sencillo de oferta-demanda si el tipo de interés sube que es lo que está pasando el coste de la hipoteca es más caro con lo cual la gente tiene que tener más ahorrado para poder llegar a comprar o bien te baja el precio el que está vendiendo la vivienda o bien vas a tener que esperar con lo cual la demanda si baja bajará el precio de la oferta para poder ajustarse a esta demanda que va a reducirse un pelo entonces ahora más bien los próximos meses a corto plazo va a bajar o sea como inversión yo me esperaría ahora si estás a punto de comprar y te han ofrecido una hipoteca tipo fijo aprovecha que no se sabe cuánto van a durar que están empezando a subir los tipos claro y con todo lo que hablamos de gastos de inflación los alquileres ya estamos hablando compra-venta ahora sector de alquiler me imagino que también repercutirá bueno ahí está el otro lado de la moneda de hecho si compras para inversión para alquilar los alquileres sí que van a ser la alternativa lógica a no poder comprar por esta subida tipo de interés y más difícil acceso a la hipoteca por lo tanto los alquileres van a estar empujados a demanda hacia arriba y por lo tanto van a tener que subir así que el que quiera invertir para alquilar es una buena opción porque aunque bajen algo los precios sí que va a subir las rentabilidades de este tipo de inversión solo una cuestión más Verónica sobre la inflación y los posibles movimientos de los bancos centrales que pueda cambiar cómo puede afectar también a la situación Me encanta que me preguntes esto mira esto estoy un poco indignada porque la política monetaria como se lleva desde la Unión Europea poco podemos hacer los países pero sí que se pueden hacer políticas fiscales o sea aquí la Unión Europea poco va a poder hacer para esta inflación más que los ajustes que están haciendo del Euribor de subirlo para controlarla pero sí que a nivel fiscal podríamos hacer mucho más porque ahora mismo si creemos que va a ser una cosa temporal esta inflación por los hidrocarburos y por la energía sí que podrías hacer un ajuste fiscal de los impuestos especiales de hidrocarburos y del IVA para toda la economía no solo para sectores concretos y entonces sí que bajas el impacto de este incremento de precios de verdad y si lo corregimos a tiempo igual llegamos a tiempo lo que pasa es que ya llevamos dos o tres meses de atraso desde que se veía que iba a venir todo esto y como no se haga rápido y esta inflación viene para quedarse las medidas que han tomado no van a tener un prácticamente impacto aparte solo son para tres meses Bueno pues Verónica nada alagüeño el panorama Bueno aún está a tiempo si acaba el conflicto rápido y la Unión Europea para hacer sanciones que son malas para los propios países crucemos los dedos que lo que esperamos que acabe el conflicto rápido pues aún el gobierno estaría a tiempo de hacer políticas fiscales para arreglar la situación lo antes posible Bueno pues muchas gracias estamos en contacto Verónica Parellada gracias por estar aquí y bueno abrí esta pequeña ventana a ese mundo y como vemos todo interconectado gracias por estar con nosotros en Ángulo Abierto A vosotros gracias buenos días Bueno pues ahí queda la verdad que un ángulo de todo la crisis económica socioeconómica que está creando ya no sabemos si hablar de pandemia hablar de guerra hablar cómo está todo interconectado en el mundo global en la economía global y cómo afecta detalles que se van bueno pues conectando en cascada el efecto mariposa por ejemplo la teoría del caos exactamente gracias Nata ahora no te veo en un ratito mi compañero se marcha a seguir trabajando en el programa y nosotros yo y mis compañeros el resto de compañeros nos quedamos con ustedes pero hacemos otro pequeño alto en el camino vamos a ver un poquito de información comercial que también es necesaria y regresamos enseguida para seguir tratando temas de su interés hasta ahora acabamos de terminar esa interesante entrevista con Verónica Parellada esa fundadora y CEO de Inmoself con la que hemos hablado de ese impacto económico que la guerra de Ucrania está teniendo en diferentes sectores en concreto en el sector inmobiliario y antes de pasar a la entrevista de la última parte del programa vamos a darles esa última mirada vamos a girar la mirada hacia Europa del Este para darles los últimos datos sobre Ucrania les contamos que las tropas rusas se han atacado esta noche con disparos otra estación ferroviaria en el Este de Ucrania aunque en esta ocasión no se han producido víctimas solo hubo daños materiales el director ejecutivo del operador ferroviario estatal de Ucrania informó del suceso en su canal de Telegram dijo otra estación de tren en el este del país ha sido atacada anoche por las tropas rusas que no concretó la ciudad o el lugar donde se produjo el incidente remarcó que el agresor ruso continúa golpeando las infraestructuras ferroviarias del país y añadió que cinco locomotoras algunas vías y catenarias sufrieron daños el pasado 8 de abril dos misiles rusos impactaron en la estación de tren de Kramatorks en la zona de Donbass donde ocasionaron al menos 57 muertos y 109 heridos entre los casi 4.000 civiles que se habían congregado allí para huir de la zona lo que constituyó uno de los ataques más graves de Moscú desde que Rusia invadió el país el pasado 24 de abril mientras tanto Rusia sigue su ofensiva en la región de Donetsk y en la ciudad de Mariupol además de crear un grupo ofensivo de tropas en la región de Dnipro según el último parte del alto mando del ejército ucraniano en el inicio del día 47 de la invasión rusa de Ucrania seguimos sumando días de este escarnio que se está produciendo en Europa del Este y ojalá se produzca un alto al fuego lo antes posible nosotros vamos a cambiar de tema y nos centramos en la entrevista de este tercer y último bloque del programa vamos a hablar de un tema muy importante como son pues las listas de espera de la sanidad española pero no sólo de este asunto sino de otros relacionados con la COVID-19 por supuesto con la pandemia en la que como les hemos comentado les llevamos comentando desde el inicio del programa cuando hemos hablado con el inmunólogo Francisco Moreno todavía estamos en pandemia no se olviden en marzo se cumplieron dos años de la declaración del estado de alarma por la COVID-19 desde luego que es una crisis sanitaria que nos ha permitido ver las luces y las sombras de nuestro sistema nacional de salud vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer a través de llamada telefónica con Carlos Ruz el ex presidente de ASPE al que saludamos muy buenos días Carlos hola que tal muy buenos días buenos días encantada de tenerle en el programa con nosotros en los próximos minutos le decía que esta pandemia de coronavirus de COVID-19 bueno pues nos ha dejado ver las luces y las sombras de nuestro sistema nacional de salud y le quiero preguntar para ASPE cuál es el estado actual de salud de nuestro sistema sanitario y del ámbito sociosanitario bueno en el ámbito sanitario ha sido sin duda un impacto muy fuerte yo creo que ahora mismo los profesionales han tenido un estrés brutal y una dedicación y una entrega como no ha sido necesaria yo creo que quizás nunca antes y ahí pues hay una preocupación fuerte por cuidar de la salud mental de la población en general pero también especial y particularmente de nuestros profesionales y otro impacto como mencionabas en la entrada sin duda también es el crecimiento de la lista de desesperas y en muchos casos que los pacientes por haber sido diagnosticados más tarde o haber acudido a los diagnósticos más tarde pues también llegan con las enfermedades en una situación más agravada decía Carlos que habíamos visto pues esos puntos negros de nuestro sistema nacional de salud ¿cuáles son sus problemas estructurales? Bueno tenemos un problema de escasez de profesionales que antes de la pandemia era importante ahora se ha hecho especialmente relevante tenemos problemas por ejemplo dentro de este campo con la compatibilidad de los profesionales en el ámbito público privado tenemos problemas con la homologación de profesionales que muchas veces solamente en homologar el título pueden tardar dos, tres años y en homologar la especialidad hasta seis, siete y esto ahí supone también un freno pues muy relevante y luego este crecimiento que se está produciendo de estas listas de espera con más de un millón doscientas mil intervenciones que no se han realizado durante este tiempo por causa del COVID y como decía pues muchos diagnósticos tardíos y que hacen que los pacientes siguen unas circunstancias más deterioradas como decías un puntal esencial de nuestra sanidad ya sea pública o privada es su equipo humano por descontado en nuestro país por supuesto hay grandes profesionales se ha demostrado durante la pandemia pero no solo durante la pandemia se lleva demostrando desde hace muchísimos años pero nos encontramos en la situación de que muchos de ellos se tienen que marchar a trabajar hacia otros países lo que se viene a denominar la fuga de talento la fuga de cerebros porque las condiciones que aquí se ofertan pues para ellos no son las adecuadas además de esto que ha comentado de la homologación de títulos ¿cómo se puede hacer para frenar esto? esta fuga de talento Bueno yo creo que al final no son tantos los profesionales que salen de España creo que también que hay que apostar por retener ese talento impulsando la investigación para nosotros es un reto pensar que compartimos en la mayor parte de los profesionales médicos por ejemplo con el ámbito con el ámbito público al final la privada en muchos casos para este profesional sanitario es un complemento a su actividad a su actividad pública y yo creo que potenciando la investigación nosotros estamos intentando fortalecer el ámbito de la sanidad privada con la generación de mayor número posible de hospitales universitarios y potenciando también la investigación en nuestro ámbito que yo creo que cada vez también va a ser más relevante ya incluso durante la pandemia realizamos varios proyectos varios de ellos también de ámbito internacional que han servido para buscar soluciones curas medicamentos en el ámbito del tratamiento de los pacientes COVID otro asunto que me gustaría del que habláramos Carlos es la interoperabilidad y vamos a explicarle un poco a nuestros espectadores en qué consiste porque a lo mejor es un término que le suena hablando coloquialmente a chino básicamente sería la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos Carlos ¿este es un avance decisivo la interoperabilidad? Es un avance fundamental yo creo por dos conceptos uno la historia clínica es propiedad de cada uno de nosotros de cada uno de nosotros como pacientes pero verdaderamente luego no tenemos esa facilidad de accesibilidad esto por un lado que yo creo es muy relevante y por otro el sistema nacional de salud en su conjunto está compuesto tanto por el ámbito público como por el ámbito privado sin embargo parece que hay una muy información la interoperabilidad final es que la historia clínica sea compartida entre el ámbito público y privado siempre que el paciente así lo permita de forma que también tiene un impacto muy importante en la reducción de costes de los servicios porque se realizan pruebas en un ámbito y se tienen que volver a realizar en el otro porque no existe esa comunicación de sistemas entonces no hace falta en sí compartir o volcar la información de un ámbito hacia el otro pero sí facilitar el acceso y ese acceso tiene que estar siempre autorizado previamente por el paciente incluso puede ser solo para ese caso concreto o ese episodio concreto que el paciente está teniendo entonces es muy relevante porque de verdad que al final no podemos tener dos sistemas paralelos necesitamos que convivan y que ayuden a que el modelo sanitario español sea cada vez más eficiente porque tenemos al final cada vez una mayor esperanza de vida cada vez mayores pacientes crónicos todo esto incrementa muchísimo los costes del sistema y si queremos seguir teniendo un sistema que sea universal que sea accesible que sea gratuito necesitamos hacerlo lo más eficiente posible Carlos nuestros mayores han sido el colectivo de los más damnificados durante la pandemia la mejora de la gestión sociosanitaria es otro de los retos que se tienen por delante si es un reto y además muy importante llevamos el problema no es que no haya diagnóstico el diagnóstico ya estaba hecho llevamos años y años hablando de la necesaria continuidad asistencial necesitamos que las personas mayores en la medida posible se trasladen lo mínimo posible a los centros sanitarios y que sean los profesionales los que acudan a estos centros centros que no están medicalizados que en la pandemia desde mi punto de vista han sido injustos justamente tratados y que estamos en un momento de crisis y en la crisis oportunidades y el ámbito sociosanitario necesita estar en mucho mayor unido y relacionado con el ámbito sanitario y ya digo ayudar muchas veces a estas personas mayores que además cuando las trasladas de las residencias o de los centros de dependencia se desubican les cuesta más la recuperación hay que mover a los profesionales hay que medicalizar estos centros hay que darles la importancia que tienen hay que incrementar sin duda también el número de plazas y por qué no permitir la elección permitir la elección de estas personas mayores que puedan elegir la tipología de centro a la que quieran acudir Pues Carlos Ruz Presidente de ASPE muchísimas gracias por estar en ángulo abierto y hablar de este asunto tan interesante gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a vosotros encantado un placer acompañaros Un abrazo hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Despedimos a Carlos Ruz Presidente de ASPE y nosotros seguimos abordando otros asuntos sanitarios del que les hablábamos hace unas semanas y es que ya se ha clausurado el Congreso de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria el que hace número 17 que se ha celebrado precisamente en Cádiz Capital ha sido el subdirector de la farmacia del Servicio Andaluz de Salud Carlos García Collado quien se ha encargado de clausurarlo durante su intervención ha destacado el papel y trabajo que realizan los farmacéuticos hospitalarios a los que ha calificado como unos profesionales esenciales para el sistema sanitario andaluz y para la salud de las personas como se ha evidenciado ha dicho en la pandemia de COVID-19 al tiempo que ha señalado la innovación como uno de los elementos fundamentales a continuar fomentando en el ámbito de la farmacia hospitalaria este congreso ha pretendido ser un punto de encuentro profesional y científico para intercambiar ideas y conocimientos entre los especialistas de farmacia hospitalaria para continuar avanzando en aspectos como mejorar en la atención farmacéutica para los pacientes lograr una gestión óptima de los recursos del sistema sanitario público andaluz y del uso de los medicamentos aplicar la telefarmacia como un servicio consolidado en los hospitales andaluces a desarrollar en la farmacia hospitalaria en el ámbito sociosanitario o continuar fomentando la colaboración multidisciplinar entre los diferentes profesionales sanitarios para así alcanzar la excelencia en la actividad farmacéutica y mejorar en definitiva los resultados y la calidad de vida de las personas el encuentro se ha celebrado bajo el lema construyendo relaciones generando cambios y ha acogido a los mayores expertos de farmacia hospitalaria de andalucía y españa que han debatido acerca de temas de gran interés como los puntos clave en la evaluación de la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos previa a su incorporación a la práctica clínica la innovación en farmacia hospitalaria la sostenibilidad del sistema sanitario público además de la visión de los pacientes y otros profesionales sanitarios y seguimos con otros asuntos les hablamos ahora del IFEF que ha aprobado el proyecto de ejecución y el expediente de contratación para la rehabilitación de los antiguos depósitos de tabaco el consejo rector del instituto de fomento empleo y formación ha sido el que lo ha aprobado como lo ha anunciado el concejal de fomento y empleo Carlos Paradas ya se ha abierto el plazo para que puedan presentarse las empresas interesadas en la ejecución de estas obras un proyecto que como ya es sabido se enmarca en la estrategia EDUCI Cádiz 2020 un proyecto de ciudad cofinanciada en un 80% por la Unión Europea el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 4 de mayo seguimos seguimos hablándoles del IFEF pero en otro sentido el instituto de fomento empleo y formación ha aprobado la resolución provisional de subvenciones en apoyo autónomos y microempresas por la situación COVID-19 en total se han presentado a esta segunda convocatoria 386 solicitudes siendo admitidas 245 repartidas entre las tres líneas establecidas esto es comercio minorista hostelería y restauración y otras actividades cabe recordar que esta convocatoria de ayudas está destinada a autónomos y microempresas con un máximo de 5 trabajadores con un local abierto al público y que desarrollen su actividad económica en Cádiz Capital habiéndose visto afectados por las distintas medidas de contención adoptadas desde la declaración del estado de alarma para combatir la pandemia así la finalidad de estas ayudas es apoyar a estos sectores profesionales otorgando liquidez a las empresas para contribuir a facilitar el mantenimiento de la actividad económica y del empleo para estas tres líneas se ha aprobado una dotación presupuestaria de 390.000 euros y se han establecido dos sublíneas para cada una autónomos y microempresas sin trabajadores y autónomos y microempresas con un máximo de 5 trabajadores y las personas beneficiarias optan a una ayuda de cuantía fija a fondo perdido de 1.000 o 2.000 euros en función de si disponen o no de trabajadores el plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 29 de noviembre y en total se recibieron 386 seguimos con información municipal pero en este caso relacionada con la enseñanza el ayuntamiento de Cádiz ha instado a la junta de Andalucía a que atienda la petición de ampliación de líneas realizadas por los institutos públicos de la ciudad en la comisión de escolarización celebrada la pasada semana ante el incremento de la demanda la concejala de enseñanza Ana Fernández ha exigido a la administración andaluza que sea consecuente y coherente con su defensa del derecho a decidir de las familias y las escuche cuando se trata de la escuela pública también Ana Fernández ha destacado que han sido varios los institutos de la ciudad que han solicitado ampliar sus plazas ante el incremento de la demanda a juicio de Fernández esto se debe al gran trabajo que realizan los centros públicos la puesta en marcha de proyectos de interés para el alumnado y a la campaña realizada junto a la Flampa Gades la coordinadora por la escuela pública y el ayuntamiento para difundir el trabajo que realizan de este modo el instituto Cornelio Balbo ha solicitado ampliar un grupo mixto de primero de bachillerato y un primero tercero y cuarto de la ESO el instituto Caleta ampliar una línea de tercero y cuarto de la ESO el Sanseveriano una unidad más de cuarto de la ESO y media unidad para bachillerato de ciencias sociales el Rafael Alberti ha pedido una unidad de primero de la ESO el Columela una unidad más de tercero de la ESO y el instituto Cortadura media unidad de bachillerato de ciencias y por último el instituto de enseñanza secundaria Aguilar Quiñón media unidad de bachillerato de humanidades a esto se suma la petición realizada por el CEIP Santa Teresa que en base al aumento de matrícula recibido solicitan eliminar el grupo mixto de 4 y 5 años de infantil y que en su lugar se abran dos líneas Hablamos ahora de una solicitud que nos llega desde el Partido Popular del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz el presidente Juancho Ortiz ha pedido públicamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que cumpla con el acuerdo plenario de junio del año pasado para que se ejecute la intervención de urgencia de adecentamiento de los accesos al antefoso del Castillo de San Sebastián lo que permitiría la reapertura del Labimar el Laboratorio de Investigación Marina del CEIMAR el campus de excelencia e investigación del mar de la UCA que cumplió el mes pasado cuatro años de cierre ante dicen el asombroso silencio de algunas instituciones cadetanas y por supuesto añade el olvido y abandono del gobierno local cerramos el programa hablándoles de nuestras playas porque el Ayuntamiento de Cádiz a través del área de medio ambiente ha activado este domingo 10 de abril la pretemporada de playas de la ciudad coincidiendo con el inicio de la semana santa que concluirá el próximo 31 de mayo la pretemporada de playas claro la sociedad de fomento Cádiz 2000 comenzó el pasado 1 de abril los trabajos necesarios para el montaje de las infraestructuras de playas que estarán operativas durante este periodo así como para preparar los servicios que se ofrecerán a las personas usuarias durante este periodo permanecerán abiertos en horario de 12 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 12 de la mañana a 6 de la tarde los sábados y domingos los puestos de socorro situados en la caleta y en el módulo central de la playa Victoria asimismo se han instalado dos torres para los socorristas una en la playa de la Victoria y otra en la playa de la caleta estos servicios se verán apoyados por dos embarcaciones de rescate y una ambulancia asimismo abrirán los módulos 2 y 3 de la playa Victoria así como el módulo central de la playa Caleta Bueno pues con esta información hemos llegado al final del programa 10.55 continúa la programación en directo en esta casa ahora con nuestros compañeros del mirador yo me despido de todos ustedes hasta mañana martes santo aquí estaremos puntuales a nuestra cita con la información y con la actualidad a las 9 y media pasen un bonito día cuídense mucho hasta mañana Música Música